Un golpe maestro, me voy a ganar millones y ese yate se va a ir a tu garage. Y si no entra, lo hacemos entrar, mi loca, pero ese es tuyo. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿El yate? El yate culié se va a llamar. ¿Qué te parece, mi reina? Me ha encantado. Porque si no te culé con un yate, me tiro de acá arriba de palomita al piso. ¿Qué te parece?